Estamos trabajando con ellos para seguir mejorando, vos viste que ahora los chavalos juegan más y esto es de trabajo para seguir adelante, vos sabes que ellos son inexperimentados y creo que de ahí vamos a sacar algo para la selección de Nicaragua y creo que los chavalos tienen un poquito, lo que pasa es que hay que afinarlo y hay que afinarlo en todo, en el ataque, en la defensa y vos sabes que es un nuevo equipo, una renovación del equipo total Nueva cara Nueva cara ¿Qué se puede esperar del equipo ya en segunda división con la gente de experiencia y estos jóvenes? Experiencia y los dos extranjeros que me hacen falta, que los estoy buscando creo que ya con el delantero nato yo creo que haríamos un buen torneo esperando que la afición se aparezca para que estamos jugando aquí en el campo de institutos y creo que el equipo tiene para dar mucho ¿Es oficial que van a estar jugando acá? Todos los partidos se van a jugar aquí Gracias 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 Gracias